Con mayores retos, pero con el mismo objetivo, con la credibilidad de siempre. Televistazo, Ecuador y el mundo en 90 minutos. Cuando la desesperación parece consumirnos. Tienes más de dos meses de embarazo, Cassandra. Y las dudas nos atormentan. ¿Qué? Yo ya no sé ni lo que estoy diciendo. No puedo más. Solo el amor nos hará familias fuertes. Yo tomé la decisión. Ya sé qué quiero hacer. Que encuentran el valor para superar cualquier obstáculo. Desgraciadamente se aprende así, equivocándose. Vivamos juntos historias que nos muestran la realidad tal y como es. Como dice el dicho, 3 y 30 de la tarde. La suerte no va a llegar sola. Tienes que atraerla con Pozo Millonario, que juega un millón quinientos mil dólares. O con Pozo Revancha, que juega quinientos sesenta mil dólares. Pídelos juntos y atrae los acumulados a tu vida. Este lunes 29 de abril. Atrae tu suerte y atrévete a ganar con Pozo Millonario y Pozo Revancha. Un producto de Lotería Nacional. Dicen que cada rincón del Ecuador tiene su toque de magia. Que te abre todo un mundo de sensaciones. Sin importar si estás en lo profundo de su selva, disfrutando la brisa de su mar o la grandeza de sus andas. Súbete a este viaje que te llevará en cada episodio por un Ecuador con más sabor. Viviendo nuestros paisajes, probando nuestra gastronomía y conociendo a nuestra gente. Descubre junto a Jeff un Ecuador sorprendente. Escana el QR y sigue esta miniserie en nuestras redes sociales. Contigo, mamá, aprendimos que cada sonrisa cuenta y que cada abrazo cura. Por eso, en Super Éxito encontrarás el regalo perfecto para mamá desde nueve con noventa y nueve. Difiere tus compras hasta seis meses sin intereses y paga desde julio. Super Éxito, siempre en familia. El peor día de Rafa comenzó con un fuerte dolor de cabeza. Siguió con un tremendo dolor de espalda y terminó con un horrible dolor de garganta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muchos dolores! ¡Ay, ay, ay, Rafa! Mejor toma X-Raydol. Su potente fórmula con acetaminofén, naproxeno y cafeína alivia rápidamente más de un dolor. X-Raydol. Uno para todos los dolores. Laua, ¿estás bien? No, y tengo flujo vaginal, ardor y comezón Mira, más que tu tía, como mujer, sé lo que te puede ayudar Usa Lomecambé Crema Desde la primera aplicación, ayuda a eliminar el hongo que causa la infección Aliviando la comezón y el ardor Lomecambé, experto en tu zona íntima Hoy, el glamour se adueñará de nuestras pantallas Hoy vengo a hacer tu pompis en asesorías de moda Porque la Amix se convertirá en tu asesora personal ¿Te atreves a seguir sus consejos? No te pierdas El Camerino Míralo en Ecuavisa Play y todas nuestras redes